Tres estudiantes del Cebeta 120 de Río Verde resultaron lesionados, uno de ellos de gravedad, cuando un alumno que viajaba en motocicleta a exceso de velocidad, chocó contra un poste y por la inercia de su movimiento, arrolló a dos jovencitas integrantes de la banda de guerra que se dirigían poco antes de las 8 de la mañana a la plaza principal de Puente del Carmen para encabezar un acto cívico. Los hechos ocurrieron sobre la calle Insurgentes en la curva frente al sitio conocido como Los Sabinos, cuando el joven Yair, de 15 años, a bordo de su moto, perdió el control de la dirección y se impactó contra un poste de madera de Telmex, resultando severamente lesionado. Luego del primer incidente vial, la unidad golpeó violentamente a dos mujeres bachilleres de nombre Guadalupe y Cruz, también de 15 años de edad. Los jóvenes fueron llevados en ambulancia al Seguro Social de Río Verde, donde fueron atendidos. El motociclista fue el más grave, con reporte de varias facturas y su pronóstico es reservado, mientras las jóvenes solo resultaron con golpes en varias partes del cuerpo. La Policía Municipal informó que la motocicleta marca Itálica color rojo con placas de circulación O3AKR8 fue puesta a disposición del Ministerio Público del Fuero Común. La institución educativa no hizo comentarios sobre el percance. Para Noticieros Cable RV, Gilberto Rodríguez Salas.